El vicealcalde de Pérez Celedón explicó a TV Sur el avance de las obras en el Puente de los Reyes. Esta estructura tuvo algunos atrasos debido a las condiciones del tiempo que se presentaron en las últimas semanas. También producto de esas lluvias que se generaron nos produjo algunos atrasos, ¿verdad? No se había podido traer la máquina que va a hincar los pilotes, ¿verdad? Ya estamos trabajando en ese proceso, esperaríamos que de este momento en adelante ya podamos continuar con normalidad. Primero en ese proceso hubo que hacer algunas coordinaciones con otras instituciones, Dígase ISE y demás, para poder apartar los cables que nos estorbaban, para poder hacer el incade de los pilotes, ¿verdad? Ya todo eso fue solucionado gracias a la buena colaboración que se realizó y en este momento estamos trabajando en ese proceso y esperaríamos de ya no tener mayores problemas con el agua, ¿verdad? Y continuar adelante haciendo el trabajo de este puente, en este sector. Los encargados esperan que para finales de este mes haya avances importantes en esta obra que tendrá dos carriles. Siempre en estos casos se sabe que se puede generar alguna problemática principalmente por las lluvias y pues estamos en una de las zonas de las épocas con más caídas de las mismas. Pero aparte de eso y tomando esos imprevistos pues vamos bien, vamos bien con lo que se esperaría. Esperaríamos por lo menos para finales de este mes ya poder tener habilitado el paso normal, ¿verdad? Y continuar trabajando con esta nueva obra en la que estamos concentrados. El paso por el puente para empezar a trabajar se cerró desde el 7 de octubre.